Colombia no es ajena a la creciente popularidad de la inteligencia artificial y su acogida ha puesto sobre la mesa la discusión sobre su regulación pues para hablar de la normatividad con la que cuenta el país y otras cosas que como usuarios de la IA tenemos que saber nos acompaña Jorge Alberto Villegas él es abogado y docente universitario abogado gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días Gigi encantado de estar aquí conversando este tema tan interesante para nuestro país y para la gente en particular. Le cuento que yo que soy modelo 79 me cuesta el tema de la IA pero empecemos por saber cómo se está regulando actualmente la inteligencia artificial en Colombia. Bueno actualmente en Colombia no tenemos una ley integral tenemos algunas apuestas de proyectos legislativos pero desde el 2020 venimos promoviendo la integración de esta tecnología en nuestro país de una forma respetuosa y ética con los derechos humanos. Qué impacto abogado tiene la inteligencia artificial entonces en la privacidad de los usuarios que es lo que más preocupa diría uno. Claro lo que pasa es que estas tecnologías requieren datos para su entrenamiento y dentro de esta lógica el uso de datos podría significar que algunas personas vean o encuentren que sus datos han sido utilizados para entrenar las tecnologías por tanto la privacidad es un eje fundamental para el entrenamiento y la creación de inteligencias artificiales. Pues a propósito que normativas emergentes hablemos de las que son emergentes en Colombia pueden abordar los desafíos éticos y de privacidad relacionados con la IA. Actualmente en Colombia gracias a la ley 1581 del 2012 tenemos un margen o una estructura legal que permite la protección de datos personales y dentro de esta lógica esta normatividad digamos que ha sido la que ha llevado a cabo la protección o la implementación de estas tecnologías en nuestro país. Sin embargo en el Congreso hay siete proyectos legislativos que buscan digamos tratar de reglamentar el efecto que va a tener las inteligencias artificiales en la ciudadanía pero son siete proyectos que son equidistantes el uno del otro todos con un objetivo pero podrían integrarse en una sola normatividad que abarque todos los efectos para la protección en el país de esta tecnología. Abogado Jorge Alberto, ¿qué implica la recolección de datos biométricos bajo la ley colombiana y cómo afecta todo lo que está relacionado con el mundo? Claro, como les mencionaba la ley 1581 estableció que existen unos datos que son sensibles y esta categoría de datos conlleva a que cualquier empresa que trate o haga tratamiento de datos biométricos tendrá la obligación de cumplir una serie de requisitos que impone la ley. El principio de ellos es que tengan unas medidas de seguridad técnica administrativa y humanas mayores para la protección de estos datos y a su vez que tengan que reportar las bases de datos a la superintendencia de industria y comercio que es la entidad encargada de velar por la protección de este derecho fundamental. Bueno y además que la IA ya se metió, o sea ya no tenemos que aprender a convivir con ella, ¿no? Finalmente ese es el mensaje que podríamos darle a los usuarios o a nuestros seguidores. Sí, hay dos formas de verlo, la vemos como una herramienta que nos puede ayudar a evolucionar como humanos o la vemos como un enemigo para los puestos de trabajo o para la humanidad en particular. Para el estudio, ya no van a las bibliotecas. Bueno, muchísimas gracias abogado Jorge Alberto Villegas, docente universitario, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, encantados de estar acá y cuando quieran aquí a la orden para lo que necesitan.